Para mí el DIBEX ha significado una experiencia súper motivadora. Desde el momento que entré, aparte de todo el conocimiento que me llevo, he conocido a grandísimos profesionales y compañeros de los que he aprendido muchísimo también. Para mí el DIBEX ha sido una oportunidad de adquirir conocimientos a través de personas que transmiten una verdadera pasión. Como profesional del marketing, yo creo que los dos grandes retos que se nos presentan a corto plazo son ser capaces de aprovechar la digitalización para aportar valor real al consumidor y ser una marca relevante para él. Y por otro lado, no dejarnos arrastrar por la sensación de urgencia que nos rodea y ser capaces de mantener en la cabeza la gran pregunta que es ¿qué quiero para mi marca en el medio plazo? ¿Y en qué me puedo ayudar la digitalización para conseguirlo? Con todo esto ya más o menos entendido, asumido y asimilado, me parece un trabajo espectacular. Los principales retos que se me presentan a corto plazo son implementar todos los conocimientos que he adquirido en DIBEX, que son muchos. Creo que hay que rodearse de gente que quiera producir y ser parte del cambio, que no siempre es fácil. Y bueno, pues trabajar mucho para mantenerse informada, porque las cosas van muy rápido. Para mí la diferencia de ISDI con otras escuelas es la sensación que tienes cuando entras por la puerta. Yo según entre me enamoré de ISDI porque es un lugar en el que se respira creatividad, se respira innovación y se respira trabajo en equipo. Gracias. 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 Gracias.